Gran inauguración de vidrios CIF en Simijaca, Cundinamarca. Les ofrecemos un completo surtido en vidrios, variedad en vidrio de colores, reflectivo bronce, vidrio espejo, martillado, bronce, azul, verde y mucho más. Nos encontramos en la calle Quinta, número 559, frente a la plaza de mercado de Simijaca, diagonal a la ferretería El Primo. Grandes promociones en nuestra inauguración de nuestro almacén en Simijaca. Somos Vidrios CIF, te esperamos.